Personajes mirando Netflix, el que no tiene Netflix Y bueno, ¿qué seríamos mirar? Eh, te mentí, no tengo Netflix Ah, y yo, te mentí, soy hombre Mejor todavía El que sí tiene Netflix Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, ¿qué seríamos? Ah, ¿seríamos mirar Netflix? Claro, qué bobo pensarte Ah, no, nada, nada El que mira todo de una vez Eh, Diego Me preocupa que hace tres días no salí de tu pieza Eh, abrina un poco Creo que está vivo Sí, ¿qué pio que eres? ¿Qué carajo tu ojo, Sherada? Vos piden a dormir No, todavía, dos capítulos no me había de falta para terminar la temporada Y después ya voy a dormir, Sherada De tener que dormir, Sherada, te va a hacer mal Salí y voy a pagar Ni se te ocurra, Sherada Salí acá, fuera, fuera El que ve uno por día De tal, qué purete que ya fue el capítulo de Hoy, Sherada, ya quiero que sea mañana para ver lo que pasa ¿Y por qué te no miras ahora lo que va a pasar? No, ¿cómo te vas a ver todo una vez? Así les saca la emoción, ¿entendés? Mañana más lo que va a pasar ¿Será que se va a morir? Sí, se muere, yo ya he visto todo El que piratea De pasar a un poco tu contraseña en Netflix Bueno, pero no le vaya a pasar a nadie, Sherada Soy de mi novia, 123 El que piratea la cuenta que pirateó De pasar a un poco tu contraseña en Netflix Voy a pasarle una chuli No, Sherada, no te voy a más pasar La vez pasada quise entrar y no pude Porque demasiado mucha gente había en mi cuenta No, voy a pasar a todo el mundo, Sherada Mmm, qué maricón, Sherada Y bueno, te pedí por las buenas Igual no me lo te vas a quedar y voy a entrar Hola ¿Eh? ¿Qué dijiste? Oh, my shit El que ya vio todo Bueno, qué pío, vamos a ver Pues sí, este No, ya he visto ¿Y Breaking Bad, si vemos? No, eso también ya vi ¿Y Saúl Goodman? Ya vi Este, este parece purete No, aburrido De las cores Decime algo que no viste Que ella te ame La novia indecisa Bueno, ¿qué vamos a mirar, amor? Y lo que vos quieras, mi amor Decime si que es mi vida No, elegís si que es vos, mi vida Bueno, entonces ¿Qué decís esta serie? No, ese no Pero al final Y decí, no, entonces ¿Qué querés ver? Y lo que quieras Te dije, lo que quieras Hacé lo que quieras Bueno, entonces vamos a ver este ¿Te gusta este? Y bueno, vamos a ver ese entonces Pero esperá, nada Vamos a pedir algo para comer primero Dale, ¿y qué querés comer? Y no sé lo que vos quieras Gracias 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 por ver el video.